muy buenos días muy buen viernes para todos el último día hábil de la semana vamos a empezar a disfrutar del fin de semana que aparentemente va a ser mucho calorcito así que va a ir que ir vamos a tener que ir buscando lugares donde refrescarnos ya sea en piletas en los clubes a orilla del río pero por supuesto siempre en playas habilitadas pero vamos a tener que ir buscando lugares para refrescarnos porque bueno aunque tarde pero parece que el verano se viene con todo ahora no tuvimos días tan cálidos o mejor dicho tuvimos uno o dos días cálidos y después también mañanas y tardes frescas así que este año los chaqueños no nos podemos quejar como otros años del calor al menos hasta ahora no vamos a ver qué pasa a partir de ahora bueno les contamos que ayer finalmente la cámara de diputados de la provincia del chaco volvió a sesionar de regreso del cuarto intermedio del que pasaron el miércoles pasado y pasaron a un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo martes 5 de diciembre porque porque no tenían el coro insuficiente para aprobar el presupuesto que es detrás de lo que está el oficialismo recordemos que este presupuesto tiene un déficit muy grande que va a haber que financiarlo con un crédito y esto es lo que agua lo que se está poniendo la la oposición de la provincia del chaco así que van a ver si encuentran los consensos durante el fin de semana para terminar el año con el presupuesto aprobado en la sesión del martes próximo bueno sólo les contamos que el gobernador domingo pepo estuvo especialmente invitado a participar de la asunción de mauricio macri en la presidencia del g20 un grupo muy importante porque están las economías más importantes del mundo y es importante que argentina esté allí porque es probable que a partir de estar allí consiga inversiones para nuestro país y también para la provincia del chaco el gobernador dijo trabajamos para que chaco sea partícipe de las políticas nacionales con presencia mundial y para crear mejores condiciones a fin de disminuir la pobreza generar inversiones en infraestructura y fuentes de trabajo en la provincia vemos el informe de lo que fue el mensaje del presidente creo que la importancia que tiene para el país que nuestro país nuestra querida república argentina va a presidir un organismo tan importante como el g20 donde nuclea a 20 países de las mayores economías del mundo y que verdaderamente en lo que se plantea un fuerte compromiso hacia el desarrollo hacia el trabajo al empleo al crecimiento de la inversión y en definitiva en ese sentido tenemos que acompañar y estar de acuerdo creo yo todos los argentinos mi presencia acá tiene que ver justamente con la posibilidad también de que nuestra provincia sea parte de este año con una activa agenda de actividades con las distintas delegaciones que vienen y que van a venir y las reuniones que se van a dar en forma sectorial durante este año para concluir por supuesto con el encuentro con los 20 presidentes que integran a la misma el presidente en su mensaje como el jefe de gabinete fue un mensaje invitando justamente a esto a trabajar en un consenso a promover y aprovechar esta oportunidad como país en que aprovechemos todos del lugar donde estemos para que genere mejores condiciones para erradicar o disminuir la pobreza generar condiciones de empleo de infraestructura y de inversión el planteo tres ejes centrales en este sentido tiene que ver con el trabajo tiene que ver con la infraestructura y tiene que ver con la calidad institucional cuestiones a lo que estamos abocados queremos trabajar y seguramente aprovechar también las inversiones las experiencias del expertise de estas verdaderas potencias mundiales que son parte de este G20 y donde hoy nuestro país a través del presidente le va a tocar presidir el mismo hemos escuchado mensajes también de el primer ministro chino el japonés y la primera ministra alemana todas ellos muy comprometidos en acompañar en este tiempo a este desarrollo de lo que va a ser la presidencia de argentina el G20 bueno y hoy primero de diciembre se conmemora el día de la lucha contra el HIV este mal que nos sorprendió hace aproximadamente dos décadas y que finalmente se transformó ahora en este último tiempo en una enfermedad crónica está pidiendo el INADI que se dejen hacer los estudios pre laborales relacionados con esta enfermedad advirtiendo que en muchos casos se discriminan a las personas que tienen HIV y no se las deja ingresar a trabajar a algunas empresas por este motivo nosotros hablamos con Javier Dunrao y le preguntamos sobre este tema y sobre las actividades que piensan realizar es una fecha de conmemoración, es una fecha para tomar también conciencia respecto a algunas prácticas o a prácticas de riesgo que uno puede llevar adelante digamos y que por la cual podemos llegar a contraer el virus pero también para poder acceder a la información, a los derechos de las personas que conviven con VIH y en particular también por supuesto para nosotros que somos del Instituto Nacional contra la Discriminación abordar esta temática desde la óptica de derechos humanos abordarla también desde la ley nacional de lucha contra el VIH de los años 90 y también de la ley nacional de penalización de actos discriminatorios que es la que nosotros aplicamos ¿Por qué nosotros abordamos este tema? porque las personas que conviven con VIH suelen ser víctimas digamos de actos discriminatorios en los distintos ámbitos de que se desarrollen en su vida como ser en el trabajo, en la salud, en la educación pero por sobre todas las cosas también a veces en el acceso al empleo la mayor cantidad de consultas que nosotros tenemos tiene que ver justamente con esto de seguir realizando el examen de VIH por ejemplo para el examen preocupacional digamos y esto es algo que está prohibido por la ley pero también es contrario a los pactos internacionales que nosotros tenemos en materia de derechos humanos como el pacto de San José de Costa Rica por ejemplo de manera particular entonces tomemos conciencia respecto a que en nuestra provincia siguen siendo muchas las personas que conviven con VIH también a nivel nacional que según la conferencia de Urban del año pasado que se realizó en Sudáfrica por la ONU Argentina está entre uno de los países que desde el 2005 al 2015 han aumentado las personas que conviven con VIH en un 7,8% eso nos tiene que llamar a la reflexión no solo a los ciudadanos y a las ciudadanas sino también al Estado y cómo llevar adelante jornadas, formaciones para prevenir y para tomar conciencia de que en primer lugar la única forma de evitar el contagio por vía sexual del virus de VIH es con el preservativo no hay otra forma y con esto podemos acceder de manera gratuita en los centros de salud de cada uno de nuestros barrios pero también comprándolos digamos porque es muy importante utilizar el preservativo es la única forma para evitar el VIH todas las demás formas son justamente para el embarazo pero para no solo contra el VIH sino también cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual únicamente el preservativo y después por más que uno crea o no que puede, que tiene que hacerse los estudios igual digamos es importante hacerse de manera constante estudios de VIH ¿por qué? porque esta es otra cuestión también que fue cambiando a través de los tiempos y que allá por la década del 80 se creía que esta era la enfermedad solamente por un sector social determinado digamos y esto también no solo que no es o solo que es falso sino que además es peligroso también porque si no uno cree que no está o que no forma parte de un sector que puede estar también realizando prácticas en situación de riesgo por eso nosotros no hablamos más de personas o de grupos en sectores en posición de riesgo sino que hablamos de prácticas prácticas que nos pueden exponer a situaciones de riesgo de contraer el virus de VIH y posteriormente la enfermedad Bueno, Emilia Colusi es una persona trans de nuestro medio que trabaja en concordancia con la legislatura provincial están impulsando una serie de actividades para concientizar acerca del HIV y especialmente para el 14 de diciembre habla en esta nota sobre los tabúes que existen sobre el HIV en nuestra sociedad Sí, la verdad que sí que desde el INADI en estos dos años en estos periodos que nos tocó con Javier vinimos tratando la temática principalmente se va a realizar este 14 de diciembre en el recinto legislativo de la provincia del Chaco junto con importantes personas que trabajan junto con nosotros en los temas y personas importantes que hicieron como el doctor Iliovich Ernesto Iliovich que trabajó muchísimo en los primeros casos acá en el Chaco de HIV y de SIDA realmente es importante la presencia de él y vamos a estar juntos en esta jornada y en esta charla que se va a estar realizando este 14 de diciembre a las 17.30 horas hasta las 20.30 más o menos y llevando la información y la temática a cualquier persona no solamente a un sector como hoy lo decíamos sino a cualquier persona que integre la sociedad y que pueda participar de esto donde pueda hacer preguntas donde pueda generar un debate donde pueda haber mucha información sobre el tema sí, la sociedad fue cambiando justamente a la información que se viene dando que se dio y que se va a seguir dando en esto que es un trabajo social que se realiza desde las instituciones donde se abordan los temas desde los gobiernos nacionales provinciales donde abordan los temas y se puede trabajar la verdad que es importante que la sociedad sepa y que se entere y que pueda participar en estas charlas porque es muy importante que sepan que no se contagia por un beso ni se contagia por convivir ni tomar del mismo vaso como se creía antes sí, la verdad que muchos años esta enfermedad fue muy estigmatizante junto con la diversidad sexual que se vive y que se vivía en esos tiempos hoy en día se sabe que no que es una enfermedad que cualquier persona la puede tener en la familia en el trabajo en cualquier lugar puede estar el virus del HIV pero no quiere decir eso que es una persona que se la puede discriminar que se la puede echar del lugar quitándole un trabajo y discriminándola ¿no es cierto? es una enfermedad la cual hoy tiene mucha lucha y los tabúes que quedan bueno, se los pueden ir rehabilitando y poniendo en margen de que la enfermedad es tratable hay mucha gente que vive con el HIV y la verdad que vive muy bien simplemente hay una una parte de que siempre trae complicaciones que es la neumonía que es el cuidado en el tiempo de invernal más que nada el cuidado ¿por qué? porque baja mucho las defensas ese es el único cuidado que más hay que tener en las personas que tienen el HIV siga el sexto festival nacional de la chacarera del monte sábado 2 de diciembre desde las 22 horas en el playón del club Chaco Forever los changos de la valle ADN los paisanos la incendiada Pato Sotelo Leo Toledo anticipadas en casetería Carlos Gardel agencia de Quiñela El Griego podés pagar con tarjeta tuya en tres cuotas sin interés sábado 2 de diciembre 22 horas sexto festival nacional de la chacarera del monte auspicia Chaco gobierno del pueblo llega la cuadragésima feria de artesanía aborigen René James Sotelo Aquitilipi única en América Latina junto a la sexta fiesta nacional del arte indígena y el octavo encuentro de talladores en madera este 8, 9 y 10 de diciembre vení a conocer el arte y las culturas de nuestros pueblos originarios con artesanos de todo el norte argentino en el predio Santa Pino Fernández ex estación del ferrocarril de Quitilipi entrada libre y gratuita Museo Artesanal Quitilipi Instituto de Cultura Chaco Gobierno del Pueblo Ahí va Recibido La verdad que esto del vale pay es mejor que cualquier relación humana ¿Por qué? Porque al menos a mí Vale Pay no me dejó en banda nunca Ah, buenísimo No entendí nada Sí, vale pay vale pay nunca te falla porque convierte a tu celular en tu billetera electrónica a cualquier hora sin costos ni cargos adicionales y con solo bajarte la aplicación y además sumas chances para los requete premios Nuevo Banco del Chaco Este es tu banco Bueno y en reiteradas ocasiones hablamos sobre la importancia de los árboles en la ciudad y se está haciendo un especial trabajo en nuestra capital sobre la necesidad de contar con un arbolado urbano interesante importante imponente que de alguna manera defienda también lo que es todo el medio ambiente Ayer se realizó en el Domo del Centenario el primer simposio regional NEA del arbolado urbano y lo abrió el intendente de Resistencia Jorge Milton Capitanic que esto nos decía sobre el tema Sí, el primer simposio regional del nordeste argentino del arbolado urbano es un evento muy interesante porque nos permite intercambiar experiencias entre las distintas ciudades de la región y a su vez contar el esfuerzo que estamos haciendo desde el punto de vista del censo de arbolado urbano en la ciudad de Resistencia Este censo de arbolado urbano que lo estamos haciendo en convenio con el Centro de Ingenieros Agrónomos de la provincia del Chaco lo que nos permite tener es la identificación de cada árbol faltante con un sistema de georreferenciación con el objeto de sumar a la comunidad en la voluntad de entregar efectivamente árboles urbanos para la implantación Nosotros tenemos en nuestra gestión primero una recuperación del vivero municipal segundo la producción de mayores cantidades de plantas ornamentales tercero identificamos ya 36.000 faltantes en dos tercios de relevamiento en la ciudad creemos nosotros que vamos a tener un total de faltantes en estimaciones preliminares de cerca de 45.000 ejemplares lo que nosotros estamos haciendo es diversificando las especies arborias implantando especies arborias convocando a la comunidad a los efectos de garantizar que nuestro patrimonio arborio se mantenga y obviamente se sostenga en el tiempo Sí, nosotros tenemos de ese reglamento cerca del 30% de las especies arborias son especies por ejemplo fresno digamos que no es autóctono originario de nuestra flora pero después tenemos el apacho en todas sus variantes también después tenemos falsa caoba ahora estamos promoviendo desde palo borracho jacarandá y virapitá variedades de especies autóctonas de nuestra flora chaqueña con el objeto de establecer un empoderamiento de carácter social y ambiental que tenga a su vez la identidad con nuestras floras Bueno y estuvimos también participando de otra sesión del Consejo de la Niñez y la Adolescencia en este caso en primer término vamos a hablar con el presidente del Consejo Gustavo Martínez acerca de lo que significa este programa y también con la concejal radical Teresa Celada Una gran participación de los chicos muchas escuelas y muy contentos porque nos permite visibilizar que los niños también tienen opinión a veces esto cuesta mucho y cuesta hacer que los chicos puedan sentir que tienen opinión y que también de alguna u otra manera son parte de la construcción de las decisiones y esto es lo que tenemos que lograr como sociedad que los chicos puedan hacer valer su opinión y que los adultos podamos visibilizar sus opiniones en lo que hace a la cultura a la educación al deporte a todos los aspectos que van formando a una persona y que en definitiva van a ser nuestros grandes valores en la sociedad que viene así que la verdad que de estos niños van a salir nuestros profesionales nuestros policías nuestros docentes nuestros funcionarios nuestros comerciantes nuestros empresarios así que qué mejor que empezar haciendo este ejercicio permanente de formación ciudadana así que estamos muy contentos sí y debes despertar el interés de toda la sociedad lo que el consejo municipal pretende con el consejo consultivo niñas niñas y adolescentes y también con el parlamento infantil que participan las escuelas primarias es lograr la visibilidad de la opinión de los chicos bueno lo que nosotros buscábamos era primero que conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes y a partir de allí que ellos propongan las necesidades que tienen que muchas veces los niños no son escuchados yo siempre digo que no son escuchados justamente porque no votan y de esta manera nosotros vamos a conocer cuáles son sus inquietudes y a partir de allí vamos a trabajar en proyectos que los benefician bueno y en este consejo de la niñez y la adolescencia participaron niños de la escuela primaria o distintas escuelas primarias de nuestra capital van yendo al recinto y van presentando sus proyectos nosotros hablamos con dos niñitos que nos contaron de qué se tratan los proyectos que ellos quieren presentar santino contame porque vos estás haciendo proyectos interesantes no decimos familia porque como nosotros trabajamos mucho la familia en la escuela nos gusta seguir trabajando de lo que ya tenemos alguna idea y tenemos la idea de hacer una semana una fiesta de la familia para que todos participen hacer maquetas una charla de la directora a los papás con niños con problemas de conducta o trastornos en la escuela y de esa manera ustedes ayudarían a que se los pueda incluir y ayudarlos a mejorar por ahí su conducta sus actitudes sí los ayudaremos los acompañaremos en todo bien ahora ¿se ponen de acuerdo rápido de este proyecto? ¿lo discutieron mucho? ¿charlaron mucho? charlamos mucho las ideas justamente ayer antes nosotros nos reunimos en el Zoom de la escuela y empezamos a poner las ideas y pusimos muchas ideas son siete ideas la que está buena es la séptima idea que es los alumnos de la escuela 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 amigos de los niños en situación de calle y sería que una vez al mes podamos organizar una recolección de ropa juguetes libros en buen estado y un representante de cada grado con una seño lo acompañaría y llevaría eso a los niños que necesitan bueno Franco contame un poquito ¿cómo ves los proyectitos que se van a presentar acá? ¿en qué proyecto trabajan ustedes? nosotros trabajamos en el proyecto de ambiente y tratamos más o menos de cómo cuidar y no contaminar al ambiente y cómo tratar de solucionar los problemas que tienen bueno contame cuando hablamos del ambiente justamente ustedes tienen una visión muy particular ¿cuál sería la presentación que pueden hacer ustedes desde su ámbito? y nosotros más que nada queremos dar a concientizar a las personas sobre lo que puede suceder si contaminamos los lugares más que todo el ambiente obviamente y cómo es tratar de que la gente no contamine y puedan haber tachos de basura en diferentes lugares para así no contaminar ¿crees que no estás registrado o estás trabajando en negro? denuncia al 0800 444 2133 para asesorarte y ayudarte a defender tus derechos como trabajador no dejes que te saquen tus beneficios laborales denuncia el trabajo en negro denuncia el trabajo infantil 0800 444 2133 es anónimo y con la absoluta reserva subsecretaría de trabajo Chaco Gobierno del Pueblo Con obras en la ciudad tu vida es más fácil por eso en Resistencia pavimentamos en 13 barrios con 10 obras ya finalizadas terminamos 82 cuadras con cordón y desagües para circular mejor y no tener complicaciones ante lluvias seguimos trabajando en 8 barrios más para completar un total de 146 cuadras pavimentadas e iluminadas desde tu barrio a tu lado con calles nuevas con el plan 2015-2019 del gobernador Domingo Pepo elegimos construir una vida más fácil Sistema de Ciudades Chaco Gobierno del Pueblo El Gordo de Navidad de Lotería Chaqueña tiene un primer premio de 56 millones de pesos con duplicador además de juegos adicionales de 400.000 pesos y una camioneta Fiat Toro cero kilómetro jugato entero ofrección en todas las agencias de Lotería Chaqueña sortea el 21 de diciembre Bueno y nosotros siempre permanentemente insistimos como nos decían nuestros padres antes termina la secundaria porque con la secundaria puedes llegar a tener la posibilidad de trabajar en algún lugar ahora y cada vez es más difícil se requieren más estudios para ingresar a distintas empresas del medio en este caso universitarios y en muchos casos también se requiere el manejo de diferentes idiomas en este caso es Casinos Gala la que está convocando la empresa que está convocando a estudiantes universitarios a llegar hasta el lugar a presentar su currículum y para especializarlos en distintos ámbitos de todo lo que significa la hotelería a fin de formarlos y después son becas rentadas que después irán a trabajar a alguna de las empresas de Casinos Gala nosotros hablamos con Agustín Altieri que esto nos decía sobre esta convocatoria este programa busca hacer una inducción de chicos que están terminando la universidad o acaban de terminarla e integrarlos al ámbito de trabajo de nuestras empresas a través de la participación y el trabajo en cada uno de los sectores de la empresa transfiriendo información de ellos que vienen de la universidad con el conocimiento y la cultura y la necesidad nuestra en cada uno de los sectores los perfiles son variados son amplios el perfil es justamente un chico de cualquier estudiante de las carreras que tenemos en la lista que esté terminando que queden tres materias adeudadas o que se haya recibido dentro de los dos primeros años y nada un joven con talento dinámico que aporte ideas que tenga ganas de crecer lo pueden hacer desde nuestras páginas web que tanto la de hotel la de Ameren Hotel Casino Gala y la de Gala Hotel y Convenciones o desde los mismos flyers y posters que vamos a ir poniendo en todas las facultades donde se están dando estas carreras van a poder clickear tener el link llenar su formulario y de esa manera van a estar a comenzar el proceso de inscripción para la selección de esto bueno luego de esta inscripción van a tener que cargar un video que se les va a decir cómo cargarlos con una serie de preguntas que tienen que contestar luego de esto se van a hacer una selección de esos currículums se van a tener unas charlas entre 25 o 30 grupos de 25 o 30 personas para ir conociéndolos ir repasando distintos niveles de selección hasta que nos vayamos quedando con 10 candidatos bueno y decíamos que se desarrollaron en el Jaime Zapata los Juegos Nacionales Evita para el Deporte Adaptado diferenciado decíamos nosotros también pero en realidad se llama Deporte Adaptado Estuvo la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti participando de este cierre de este evento junto al vicegobernador de nuestra provincia del Chaco Daniel Capitanich y también Juan Carlos Arguello que es titular del Instituto del Deporte del Chaco nosotros estuvimos allí este es el informe excelente actividad con todo lo que significó para la provincia un desafío importante obviamente una excelente predisposición del equipo de trabajo de la Secretaría de la mano justamente de Juan Carlos Arguello y obviamente la directiva del gobernador Oscar Domingo Pepo en virtud de lo que significa una tarea realmente importante que tenga que ver con la actividad deportiva que tenga que ver con la inclusión que tenga que ver con la posibilidad de mostrar la alternativa de Chaco planteábamos y lo planteamos permanentemente el secreto de la Argentina se está mostrando en diferentes cuestiones y hoy podemos mostrar que los chaqueños estamos a la altura de las circunstancias para organizar cualquier tipo de evento para hacerlo con la camaradería que se merece y para poder compartir con todos los distritos nacionales los eventos de las características de lo que hemos vivido en estos días el balance es de pura alegría y emoción como le decía recién a los chicos creo que esto nos demuestra lo que es la inclusión verdadera el esfuerzo de levantarse a la mañana de a veces con frío con lluvia con mucho calor a veces sin ganas y hacer el entrenamiento y querer crecer y querer estar con los demás y jugar y integrarse incluirse es maravilloso yo creo que el deporte con el arte son dos herramientas muy importantes para vincularse y para mostrarse uno para mostrar su alma y creo que tenemos que fortalecer y fortalecer todas estas actividades bueno y estamos llegando al final de primera línea televisión no antes sin contarles cómo va a estar el clima cómo va a desarrollarse el tiempo en nuestra capital en la provincia del Chaco y en todo el NEA y lo vamos a hacer con la gente de Infoclima que nos brinda su servicio de web todos los días acerca de qué va a pasar con el tiempo en esta parte del país hola qué tal cómo están bienvenidos a Infoclima TV llega el día viernes y recibimos al mes de diciembre último mes del año les cuento que se vienen cambios en cuanto al estado del tiempo ya veníamos anunciando esta semana que se abría un periodo de inestabilidad y así va a continuar otra vez es que estar atentos en esta jornada porque se va a presentar inestable sobre todo en la región pampeana en todo el centro y en todo el sector oeste del territorio nacional producto de un frente estacionario que está generando allí lluvias y algunas tormentas de variada intensidad vamos a ver cómo sigue el tiempo en cada región del país norte del litoral al margen de las lluvias cielo parcialmente nublado y temperaturas que ascienden y máximas de 33 y hasta 34 grados y pudiendo superar estos valores eso es todo por hoy para más información los invito a Infoclima.com hasta la próxima muchas gracias bueno y así llegamos al final de Primera Línea Televisión recuerden ustedes que todos los días nos pueden ver en nuestro sitio web www.diarioprimeralinea.com.ar y también por supuesto en horario central todos los días de lunes a viernes a las 13 en el canal 19 de Giga Red los invitamos también a que vean en nuestra página otros materiales audiovisuales escuchen la radio con buena música y flashes informativos cada media hora y por supuesto la última data de lo que ocurre en nuestra provincia en el país y en el mundo nos despedimos que tenga usted muy buen fin de semana nos reencontramos el lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!